El pacto entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín que incluye a Ainhoa Armentia. Ambos quieren lo mismo. El verano será muy distinto este año. Para ambos, el primero separados luego de más de dos décadas. ¿Ese escenario? Prácticamente el mismo, su antiguo refugio de amor, aunque con otros actores. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín quieren poder dar vuelta la página y seguir adelante. En especial el, cuyo corazón tiene nueva dueña, Ainhoa Armentia, la razón de su alegría, pero también de su desgracia. La ex duquesa de Palma y la leyenda del balonmano del Club Barcelona habrían llegado a un acuerdo. Se dice que habrían accedido a hacer un pacto de no agresión, para un mejor pasar de los dos, más lejos de los escándalos y con el objetivo único de disfrutar la paz de una vez y por todas. Un trato que incluiría también a la novia que supo ser la tercera en discordia. Y a mucha agua pasó por debajo del puente. Tanto la infanta Cristina como Iñaki Urdangarín quieren rehacer su vida. Y más ganas que el ex duque de Palma tiene a Ainhoa Armentia, que por fin puede salir a la luz y dejar de esconderse, como hizo hace pocas semanas en las costas de Vidard, con dos objetivos, disipar los rumores de crisis con Urdangarín y ratificar que entre ambos sí existe el amor. ¿Cuál es el pacto? Esa misma voz de entre las sombras aclaró que ninguno se verá las caras. Está todo cuadrado para que se vaya uno y llegue el otro, añadió. De este trato se desprende que será Iñaki Urdangarín el primero en disfrutar de Vidard, antes de emprender viaje hacia Estados Unidos para participar de la boda de su sobrino Iñaki Flod, cita a la que Ainhoa Armentia no asistirá, según le confirmaron al mencionado medio. Tras su partida, cumplida la primera quincena de agosto, será el turno de la infanta Cristina. La hermana del rey Felipe planea quedarse no más de tres días. Luego, programará el GPS para dirigirse a un destino que, seguramente, alarmará sobremanera a la casa real. Cristina tiene previsto pasar en Vidard, dos o tres días como mucho, algo muy exprés, y luego pondrá rumbo a Abu Dhabi con Elena para ver al padre, que llevan sin verlo desde su visita a España, reveló otra fuente al diario. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.